Triste, muy triste el corazón un día Cansado de sufrir lloraba tanto La pena, el dolor, el alma herida Le hace llorar mi desventura La pena, el dolor, el alma herida Le hace llorar mi desventura En las noches de amor y de emberezo Pienso en ti, recuerdo tus enojos Culpa tuvo mi amor y culpa mis celos Para que siempre te alejes de mis ojos Adiós mi amor, adiós mi pensamiento Alma de mi alma, consuelo de mi vida En esta vez me dejas del tormento En que yo dejo de morir como suicida En esta vez me dejas del tormento En que yo dejo de morir como suicida En que yo dejo de morir como suicida En esta vez me dejas del tormento En que yo dejo de morir como suicida En esta vez me dejas del tormento En que yo dejo de morir como suicida ¡Añoranzas del recuerdo!